Margarita Zavala confirmó su salida del Partido Acción Nacional después de una militancia de 33 años. Senadores del partido señalan que es una evidencia de división interna. Abogados locales cuestionaron el nombramiento de Iván Olasco Cruz como delegado en Ensenada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por considerar que pudiera existir conflicto de intereses, ya que el nuevo funcionario tiene vínculos familiares con quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad. El licenciado Clemente Ramos Mendoza rindió protesta como nuevo consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, cargo que desempeñará hasta septiembre de 2022. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.